¿Cómo estamos? De este lado, Pedro, Furtur. Vamos a... Bueno, voy a hacer un pequeño video tutorial de cómo desarrollar para aplicaciones móviles con el framework de Titanium Accelerator, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para empezar a desarrollar nuestras aplicaciones con este framework? Bien, déjenme ver por aquí. Vamos a cerrar esto. Por otro lado, básicamente existen dos sistemas cooperativos ahorita en el mercado, que son IOS, que es toda la gama de los dispositivos de Apple portátiles, es decir, el iPad, Mini iPad, Apple Touch, iPhone. Y por el otro lado tenemos a Android, con una gran gama de dispositivos también, aunque tiene muy fragmentado el mercado, ¿no? Entre los más representativos posiblemente tendremos toda la gama de Xperias, y también el conocido Samsung S3, ¿no? Muchos, muchos dispositivos de Android, hay una gran variedad infinita. Bien, eso también es un pequeño detalle, un pequeño problema para nosotros los desarrolladores, porque el hecho de tener una gran gama de equipos significa también que voy a tener una gran gama de dispositivos y pantallas diferentes, que es lo que francamente ha demasiado al mercado, y a veces que desarrollas una aplicación para cierto mercado, es decir, que corre muy bien en el Xperia y en los demás dispositivos no te corre bien, pero posteriormente platicaremos de esos pequeños detalles, ¿no? Nosotros lo vamos a desarrollar en Accelerator, Titanium Accelerator. Recomiendo que te vas a necesitar generar una cuenta de usuario y, bueno, descargarte el Titanium SDK, ¿no? En realidad son varias varias cosas que tienes que descargar del Titanium. Bueno, es un solo paquetito que tiene varias cosas, entre ellos es su ID de desarrollo y su SDK y, bueno, algunos scripts de Python para poder funcionar. Tienen Accelerator es de código libre, de código abierto y bajo la licencia de Apache 2.0, ¿no? Así es de que no tienes que pagar nada, nada especial como en algunos otros frameworks y tiene muchas ventajas, ¿no? Vamos a seleccionar nuestro sistema operativo, en este caso yo lo estoy corriendo en una Mac. Obviamente voy a necesitar descargar el paquete para Mac. Voy a desarrollar un ejemplo para iOS y para Android. Si tuviésemos Windows, descargáramos nuestro SDK para, digo, nuestro Titanium Accelerator para Windows o Linux, pero en estos casos los ambos, Windows o Linux, no pudiésemos desarrollar en iOS porque iOS solamente corre en Mac, ¿no? Es decir, ya saben cómo es Apple exigente y chocante para sus productos. No puedes desarrollar para sus productos si no tienes su producto. En cambio, Android, pues, es de código libre. Puedes hacer lo que quieras prácticamente con ello, ¿no? Le das clic aquí. Le va a aparecer ahí una una descarga. Yo ya no tengo descargado instalado, así es que necesito instalarlo. Pero, obviamente, no solamente vamos a necesitar este framework, este SDK. También necesitamos instalar nuestro Xcode. El Xcode es lo que necesitamos para desarrollar para iOS. Esto lo hacemos en nuestra App Store. Ponemos Xcode y simplemente lo descargamos. En este caso, yo lo tengo instalado hace un par de años. Esto era de paga. Hace dos, tres años era de paga. Afortunadamente, ahorita ya es gratuito, ¿no? Eso es una gran ventaja para los desarrolladores nuevos porque a nosotros los dientos hay un nuestro co comprar el Xcode, ¿no? Esto, por un lado, lo descargas, lo instalas. Es muy sencillo instalar paquetes en Mac, ¿no? Y sobre todo si utilizas su tienda. Tenemos también el Android SDK. Como viste, nada más lo googleé. También podrías saber tipadodeveloper.android.com y descargamos nuestro SDK. En este caso, yo ya tengo mi SDK también instalado y a diferencia de nuestro paquetito de Xcode que se instala directamente sobre nuestra carpeta de instalaciones, digo, de aplicaciones, en el caso de el SDK de Android, pues se va a generar una carpeta posiblemente en descarga. Nosotros lo movemos donde queramos, ¿no? Bien, ahora, ya que tenemos nuestro SDK de Android, nuestro Xcode para iOS y nuestro Titanium Accelerator instalado, pues simplemente lo ejecutamos. Nos va a pedir que le demos dirección a nuestro Xcode. Nos va a pedir nuestro nombre, usuario y contraseña. Por ello, les dije que sería bueno que se dieran de alta aquí como usuarios dentro de Titanium Accelerator, obviamente aquí ustedes van a poder dar de alta varias cosas, como dar de alta tu perfil, si eres, si tienes una licencia, perdón, si eres certificado, si has posteado algunos foros, bla, 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 ¿no? Bien, ahorita ya corrió nuestro nuestro SDK, vamos a eliminar aquí un... es que hace rato se había grabado el video y lo grabé sin audio, ¿no? Bien, la primera vez que lo corremos podemos seleccionar Get Started, automáticamente iOS debe de estar detectado, ¿no? En el caso de Android vamos a tener que seleccionar por aquí una carpeta para que nos abre un browser para encontrar nuestro SDK y le damos nuestra dirección, ¿no? en el caso de que ya lo tengamos y hayamos hecha configuración pues ya nos va a aparecer habilitado como me aparece en este caso. Bien, vamos a generar un nuevo proyecto, ¿no? Vamos a generar un nuevo proyecto Titanium Project. Como pueden ver este ID de desarrollo es muy parecido a Eclipse. ¿Por qué es parecido a Eclipse? Porque está basado en él, de hecho, ¿no? Al inicio cuando empezó hace un par de años, tres años, el Titanium Accelerator no tenía un ID de desarrollo y recomendaban utilizar Aptana, el cual estaba basado en Eclipse, ¿no? Entonces, por ahí Titanium Accelerator, los chicos de Accelerator compraron Aptana y lo convirtieron en el ID de Titanium, ¿no? Que es Titanium Studio, esto que tenemos aquí corriendo. Bien, seleccionamos algún proyecto, en este caso vamos a instalar el clásico, Titanium Classic, bueno, cualquiera de los dos y seleccionamos un simple Windows Application, de todas maneras no nos interesa porque vamos a limpiar un código. Bien, empezamos dándole un nombre a nuestra aplicación, en este caso es T00, vamos a ponerle un App ID, tiene que ser único, recomiendan mucho utilizar así como se hace en Java, ¿no? Empezamos por el call, la compañía y el nombre de la aplicación. Ahora, también si tenemos algo aquí ponemos la página de la compañía o nuestra página principal, ¿no? Bien, abajo tenemos el SDK, seguramente solamente va a aparecer uno, el último, el más reciente, tal vez uno más reciente del que yo tengo, pero puedes descargar anteriores porque y es muy recomendable tener SDK anteriores cuando necesitas alguna modificación, actualizar tu proyecto, a veces tienes que hacer el dot-count del SDK, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Aquí abajo, sobre qué vamos a desarrollar, como pueden ver, aquí me aparece BlackBerry, un poquito de maneras con marca de agua, porque está actualmente el beta de BlackBerry, de hecho, si vas a developer BlackBerry en su portal, vas a ver que tienen a ti, tienen Accelerator como panners, eso significa que dentro de unos cuantos meses vamos a poder desarrollar no solamente para Android, no solamente para ellos, sino también para BlackBerry, en este caso voy a desactivar el iPad, vamos a desarrollar para ellos y también vamos a decir que sea una móvil web, ¿no? También tienen, Titanium Accelerator tiene ahorita el Alpha para Windows Phone, entonces, eso quiere decir que dentro de pocos meses vamos a ver iPhone, Android, Windows Phone y BlackBerry, ¿no? Y ojo, porque están por salir, cuando estoy grabando es cuestión de días que salgan los nuevos dispositivos con Firefox OS, ¿no? Este sistema operativo, todas sus aplicaciones van a correr en HTML5, ¿qué significa eso? Pues que prácticamente como van a ser mobile web, va a estar aquí casi casi en el momento que ya se libere el sistema operativo, ya va a estar por acá podemos seleccionar también que compilemos para ese dispositivo, ¿no? Aquí abajo tenemos algo de Cloud Services que nos maneja Titanium Accelerator, vamos a darle en este caso desactivar, luego veremos las opciones que tiene Titanium Accelerator, muy buenas, pero en este caso lo desactivamos, ¿no? Y tenemos esta desactivada. En el caso del App ID es algo muy importante, esto si vas a publicarlo en una aplicación para el App Store, lo vas a utilizar mucho, ¿no? Luego vamos a detallar un poquito de eso posiblemente en videos más adelante, explicándote cuál es la función del App ID y el por qué la relevancia de esta, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a darle ya Finish y simplemente nos va a generar nuestro proyecto. Ahora, aquí tenemos nuestro proyecto, vamos a cerrar esto de acá, vamos a cerrar esto de acá y y se nos van a generar varias carpetitas. El App JS va a ser nuestro main, por así decirlo, donde inicia a correr nuestro programa. Dentro podemos generar carpetas que llamen a otros archivos donde hayamos tirado algo de código, pero en este caso solamente vamos a hacer un hola mundo, vamos a hacer un simple alert para ver algo en pantalla, ¿no? Hola mundo. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos aquí un simple hola mundo que va a ser un alert, ahora necesitamos correrles, aquí nos van a aparecer las opciones para correrla, ok, podemos correrla en un web browser, podemos correrla en un iPhone y podemos correrla en un Android. Bien, aquí nos está apareciendo y aquí nos lo corrió en nuestra, en una página web, ¿no? que es lo que tenemos aquí es un hola mundo, bien, ahora debe de estarse corriendo el simulador, ya lo lanzó el simulador de iOS y ahora vamos a correr el de Android. Esta parte que voy a hacer en particular no tienen que hacerlo ustedes, esto, en realidad yo cometí un errorcillo, garrafal, por cierto, en las configuraciones de, de mi dispositivo de Android y seguramente me va a estar cargando un sistema, un emulador con una versión nueva y me causa conflictos, así es de que, ah, no, si le está cargando la versión 2.2, ¿no? Nosotros podemos bajar varias versiones de Android, si quieres trabajar con Froyo, con Jelly Bean, bla, 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 Honeycomb, puedes hacerlo directamente desde, desde tu SDK de Android, seleccionas qué versión quieres emular y descargas lo necesario, ¿no? Y desde acá, desde tu Run Configuration puedes seleccionar bajo qué sistema operativo va, va a correr el emulador, ¿no? Ok, ya lo lanzó, ahorita estamos corriendo la versión 2.2, tenemos corriendo aquí un emulador, aquí un simulador, ojo, en el caso de Android es un poquito complicado este, desarrollar para Android porque tarda mucho el emulador, ¿no? ¿Por qué tarda tanto? porque en realidad tenemos todo, todo un Android corriendo con todas sus características, todos sus features, en cambio en el iPhone es simplemente un simulador, ¿no? Por ello la diferencia en, en, en un emulador de Android pues tenemos todas las características que prácticamente es, tenemos toda una máquina instalada, bien, acaba de correr nuestro, nuestro Android y nos lanzó nuestro Lambundo, ¿no? Bien, como pueden ver tenemos ya en tres plataformas diferentes con un mismo código, bueno, en este caso fueron simplemente tres líneas, pero podemos correr y compilar para tres plataformas diferentes. Ahora, vamos a ver en nuestro WordPage, vamos a buscar nuestro proyecto T00 y algo muy característico es una carpeta llamada Build, entramos a la carpeta Build y vemos que hay tres carpetas, exactamente las que seleccionamos a la hora de crear nuestro proyecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Titanium Accelerator? Titanium trabaja con sus propias APIs tomando como base JavaScript y trabaja con estas APIs y cuando nosotros le ponemos compilar el SDK de Titanium lo que hace es traducir todas estas APIs a las APIs nativas de los sistemas operativos, es decir, en realidad no estamos corriendo aquí una aplicación híbrida como algunos frameworks te lo manejan, estamos corriendo aplicaciones nativas, si abrimos Android, aquí tenemos por ejemplo el Android Manifest y todo lo necesario para que se corriera este proyecto, de la misma manera aquí en el iPhone, tenemos nuestro proyecto NextCode, de hecho podemos lanzarlo y hacer algunas modificaciones si queremos, de la misma manera vamos a tener nuestro móvil web, ¿no? Ahora, a partir de este punto que quede claro es que tú aunque estás desarrollando con Titanium Accelerator, con JavaScript, al final tienes una aplicación nativa, eso le da un buen rendimiento a la aplicación que vayas desarrollando, posteriormente vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver cómo hacer aplicaciones cross-platform, lo que nos va a permitir utilizar ciertos features característicos de cada uno de los dispositivos, por ejemplo en el iPhone ya sabemos que no tenemos botón de back, pero en el Android y sí, bueno, cómo poder hacer que nuestro mismo proyecto haga preguntas sobre qué sistema está corriendo y obviamente qué cosas va a hacer en cada uno de los sistemas, ¿no? Esto simplemente lo hice para mostrar las configuraciones básicas para poder empezar a hacer nuestros primeros proyectos con Titanium Accelerator. Pues nada, aquí termino, yo soy Furtur, pueden seguirme en Twitter con arroba Furtur, también si quieren dejar un comentario posiblemente dije una barbaridad en algunas cosas que he mencionado, no soy perfecto y agradecería mucho si me dejaran algún feedback, es decir, algún comentario, alguna recomendación o si creen que cometo algún error en alguna de las cosas que digo para posteriormente comentarlo nuevamente, ¿no? Voy a hacer más videos de estos, voy a empezar a hacer videos de cómo utilizar el file system del dispositivo, hacer conexiones con web services, por ahí cómo utilizar la cámara, la geolocalización, el acelerómetro de los dispositivos y bla, 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 ¿no? generalmente no voy a estar utilizando aplicaciones web como la que tenemos aquí, entonces eso nada más lo hice, lo corría así nada más para que vieran, pero generalmente mis tutos van a basarse en estos dos sistemas operativos, ¿no? Bueno, soy Furtur, dejen comentarios, estamos en contacto y nada, eso es todo, bye señores, y como